Vecinos del barrio de San Sebastián y Jonetlán, en Tecamachalco, se quejan por la presencia de desechos biológicos, producto de las necropsias que se arrojan al drenaje y a la barranca que cruza en medio de varias viviendas por parte de la morgue municipal, y es que aseguran que se encuentra en condiciones deplorables. Fuentes extraoficiales indicaron que a mediados de enero pasado, la alcaldesa Marisol Cruz García autorizó que el drenaje que se construyó en el anfiteatro desembocara en el desagüe que construyeron vecinos desde hace más de 30 años. Por lo anterior, todos los desechos biológicos terminan en una barranca ubicada entre las calles 3 y 5 Poniente en el barrio de San Sebastián, junto al centro comunitario, donde hacen ejercicios ciudadanos y acuden alumnos de diferentes escuelas. Señalaron que tras una leve lluvia a mediados de mayo pasado, los desechos de las necropsias de seis cadáveres desbordaron el drenaje, por lo que los residuos biológicos salieron de las coladeras, afectando viviendas y contaminando cisternas de agua potable. Ante la emergencia, arribó el titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Tecamachalco, quien culpó a la alcaldesa por autorizar que los desechos del anfiteatro se arrojaran al drenaje. Prometieron entregar material para desinfectar y apoyo con motobombas para sacar el agua contaminada de las viviendas, pero esa ayuda nunca llegó. Los pobladores temen que con las próximas lluvias el drenaje colapse nuevamente, se contaminen las viviendas y provoque enfermedades a niños y adultos mayores quienes se catalogan como los más vulnerables, por lo que exigen al ayuntamiento que dé una solución inmediata al problema de salud que se avecina y responsabilizan a la administración de cualquier enfermedad que se llegue a presentar en los últimos tiempos.